Hoy tenemos un programa, querido Gustavo Galera, impresionante. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Un poco triste. Sí, ¿no? Sí, muchas pérdidas. Sí, bueno, contame porque más allá del flaco, vamos a hablar con Guille Blanco para hablar del flaco Menotti. Faseció un profe de Aldo Sibi. De Aldo Sibi, Franco Marciano, un chico de nuestra edad que llevamos nosotros a Aldo Sibi en el año 2012 a dirigir en las categorías infantiles, los más chiquitos. En la cancha de nueve. Y bueno, hoy dice que un infarto se lo llevó. La verdad que es una excelente persona y el impacto que eso genera en el recuerdo, ¿no? De alguien que, bueno, que es una hermosa persona y que vamos a recordar siempre con mucho cariño. Pérdidas en el fútbol. Arrancamos con este tema, mirá, escuchá. Llamo Serrat con Cubala. Me parece que era una forma de homenajear también al flaco Menotti, pero estuvo despidiéndolo. Tiene que ver con la historia futbolera del flaco también. Uno de los periodistas que más quiero, respeto, una pluma excelsa como la de Guillermo Blanco. Y queríamos arrancar el programa con Guille para que él nos cuente brevemente quién fue el flaco Menotti. Hola, Guille, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches por llamando de alguna manera. Bueno, Guille, sí, ¿qué te pasa, no? Digo, con esta pérdida. Yo tenía el privilegio, acabo de llegar de Ezeiza, y no... El flaco mucho no iba a Ezeiza últimamente, pero era un consultor permanente de quien quisiera aprender más, ¿no? Como los Aymar, los Placente, todos los chicos que están en la AFA ahora, y hasta el propio Scaloni que bajó del avión, creo, y se fue un ratito a la mañana a despedirlo. Y creo yo que también para decirle gracias, ¿no? El flaco Menotti fue muchas cosas en una. Fue Pedernera, fue Pugliese, fue Che Guevara, fue todo en una sola persona. Y tenía un imán, de esos que tienen, los que son distintos, por llamarlo de alguna manera, que hizo que fuera conformando una estela de jugadores, de periodistas, sobre todo de aficionados, que gracias a él volvieron a recuperar la esencia del fútbol argentino. El flaco no inventó absolutamente nada, pero fue el último gran mojón de la historia de nuestro fútbol. Aquellos que crecieron con... Cuando el Buenos Aires se transformó en alumni, en alumni en racing, estoy hablando de 1900, que sé yo, ya con aquel huracán del 28 que nadie recuerda, rascando la historia con Renato Cesarini, que tenía tanto que ver con él, adentro pero también afuera de la cancha. Su señorío, mezclado con su ser reo, rosarino de abajo, peleador, en el sentido peleador ante la vida. Él queda huérfano de padre a los 15 años y empezó a traer los primeros mangos que se ganó en San Jerónimo Norte, un pueblito a donde fue a jugar. Y cuando no soñaba que iba a ser lo que es hoy ahora, a horas de la muerte, y que lastimosamente la muerte tiene que provocar esta explosión de buen fútbol, de buen juego, de querer escucharlo. Hasta las mujeres que no saben del deporte están escuchando a las redes lo que habla esta persona y se enamoran ellas también y se encantan de todo lo que deja, aunque no sepa nada de fútbol, ¿no? Es muy largo hablar de menú, muy pero muy largo. Guillermo, Gustavo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Nada, pero yo pensaba, ¿no? Esto de quienes nos dejan, luego de su paso, un camino totalmente distinto al que había previo a su aparición. Y cómo estos sujetos son, sus párdenas son irreparables, quería decir. O sea, no hay otro que pueda ocupar ese lugar, sobre todo en la dinámica de la generación de una nueva mirada, sobre todo lo que es un director técnico, un entrenador, en su discurso, en su profesionalidad. La verdad que deja una huella que marca un antes y un después, no solamente en la historia del fútbol argentino, sino del fútbol mundial, me parece, ¿no? Sí, 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 digamos, parece obvio todo lo que se puede decir con todo lo que se está diciendo ahora, pero es real, hasta un guardiola con lo que significa que viene a la Argentina para hablar con él y también con bien, si es verdad, pero César ha impregnado tanto con su fútbol en el mundo entero, desde Saki, todo el mundo. Yo viví por dentro la época del Barcelona, cuando era toda furia, y que Migueli, un excelso jugador histórico de la selección española, me dijera, confesara, que él, después de los 30 años, aprendió a jugar al fútbol con Menotti. Ya eso dice muchísimo de lo que es, ¿no? Y eso, pero no era solo fútbol, por eso yo hacía una mezcla de Pugliese con el tango y la música, del Che Guevara con la política, y me olvidé del boxeo con Cirilo Gil, que las nuevas generaciones no tienen idea de todo lo que se pierden al no querer saber y que no les interese tanta rica historia que ha habido acá para reflotarla a través del pensamiento, ¿no? Exacto. Ahí nosotros arrancamos con el nano Serrat, a quien también quería y admiraba mucho. Hay un vínculo con la cultura del flaco, que trasciende la pelota, y eso me parece que es muy bueno rescatar, ¿no? Vos que también sos un hombre de la cultura, que se forjó en el periodismo, pero tenés otra mirada de la vida. Me parece que es un sello identitario de César Luis Menotti. Uno no sólo habla de fútbol. El respeto que tenían todos los que no eran solamente del fútbol. Te voy a contar una historia, si me permitís. Sí, claro. Cumpleaños de César Menotti en Barcelona, 1983. Restaurante Corrientes 348. No podía ser de otra manera. Un restaurante en Barcelona, tanguero, para ir a festejar el cumpleaños de César Luis Menotti. Una mesa muy chiquita, amigos. Había un salteño que cantaba, de los tantos exiliados que había todavía allí, que habían quedado, de la cruel dictadura argentina. Y estábamos allí con César Ponsini, estaba Gabri y su papá, Jorge Gabri, que era un jugador que habían traído César del Barcelona, había sido juvenil aquí, importante, un centro delantero. Sí, me acuerdo, claro. Y que cuando se lesiona a Diego, lo suplanta a Diego. Otra de las cosas que nadie recuerda, pero bueno, no nos vayamos del tema. Está como invitado Joan Manuel Serrat, que viene con su señora, y se sienta al lado mío y al lado del papá de Jorge, y está a la vuelta en frente mío, está Menotti, Ponsini y alguna más, y se pone como para cantar, Serrat, con la guitarra, en la mano, y dice, pues, bueno, voy a cantar unos tangos que me enseñó mi padre. Y se pone a cantar el viejo gallo Bataraz, que quién lo puede conocer, un tango histórico, bueno, algún abuelo nuestro, o algo, qué sé yo. Bueno, viejo gallo Bataraz nunca te llevaría al olvido o algo así. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo el grabador y qué hace Serrat? Deja de cantar. Deja de cantar. Y yo le guiño el ojo al flaco, agarro el grabador con mi mano derecha para el otro lado donde estaba Serrat, el grabador va pasando de mano en mano hasta que llega a dar la vuelta y llega el flaco. ¿Y qué hace el flaco? Pone el grabador y Serrat agarra la guitarra y se pone a cantar, hasta por una cuestión de respeto hacia el flaco. Hasta en eso era un tipo que era distinto, ¿no? Una pequeña anécdota, pero que te lo muestra también, ¿no? Y Serrat que acompañaba en el bus a la selección argentina cuando murió el Mundial 82, ¿no? Y la constante de cada jugador que pasó por sus manos, de esto de reconocer el discurso, de escucharlo, esta cosa de que hoy no pasa. El discurso y las palabras. Que hoy no pasa, nos cuesta escuchar y cada jugador que ha pasado lo recuerdan eso, ¿no? En esas charlas íntimas o en cuanto al plantel, ¿no? Más allá del fútbol, inclusive a veces hablando de cualquier otra temática que no tenga que ver con el fútbol, pero que remitía de alguna forma a lo que él quería transmitir. No, él tenía una manera única que eran los privilegiados los que la tenían. Yo recién nombraba a Renato Cesarín, de quien Miguel Brindisi me hablaba mucho. Y tenían cosas en común. Tenían el barrio, tenían la calle, tenían... Vos dijiste la palabra discurso, yo no creo que era discurso. Todo lo contrario, era una charla llana y que por ahí no tenía que ver con la pelota de entrada. Y me contaba Sergio García, el arquero de Juvenil 79, y estaba escrito en un libro que yo escribí sobre aquel famoso equipo de Maradona, Ramón Díaz, que también dice Flaco, y que el Flaco dice que fue de lo mejor, de lo que más feliz lo hizo en su vida futbolística, coincidiendo nada menos y nada más que con Diego. Él me contaba Sergio García, que un día lo agarra del brazo y dice, vamos a ver, venga, venga, vamos a charlar. Solía no tutearlo a los jugadores, a la antigua, ¿no? Y le decía, cuénteme de su familia. Y le cuenta del padre, la hago corta, ¿no? Y bueno, sí, bueno, yo tengo a mi mamá, a mi papá. Ah, bueno, y su padre, ¿qué hace? Y bueno, mi papá es ferroviario, trabaja acá, nació en Los Tordos, pero yo viví en Oliveira, pero nací en Bragado. Tachín, tachín, ¡ah! Y aquí le gustaba el deporte de su padre. Mi viejo la rompía las bochas, César. Orgulloso, le dice Sergio, ¿no? Y ah, le gustaban las bochas, dice. ¿Y usted lo veía? Sí, claro que lo veía. Y dice, ¿y cómo, 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 cómo rimaba la bocha? Y sabe, a ver, yo me acuerdo, sí, él se agachaba un poco y llevaba la pelota, tiraba la mano para atrás y despacio tiraba para adelante, por abajo, y la bocha llegaba, llegaba ya derechita. Ah, y fíjese una cosa, imagínese usted en la cancha, ¿por qué no hace lo mismo cuando saca? Es que en vez de tirarla, boleando la pelota a los costados, a los laterales, no se la tira como su papá en las bochas. Y el tipo en el lateral ya tiene la pelota servida, no tiene que andar un metro adelante, atrás corriendo, ya puede salir jugando tranquilo. Bueno, eso, entre otros millones de cosas, era el floco Menotti hablando de fútbol. Y le íbamos a hablar de música porque era un exenso. Él le ganó una guitarra de Paco de Lucía, el hijo menor. Qué barro. Sí, y además había un afecto, él, bueno, controló y Pugliese, pero elegía Pugliese, ¿no? Claro, él iba en Rosario con su gran amigo el Chacho Rena, que fue el que lo fue guiando en la política y demás, como hombre revolucionario, como hombre cercano al peronismo a través de su padre, pero más de izquierda. Cuando Pugliese estaba prohibido, él era uno de los que igual llevaba la orquesta de Pugliese a Rosario, y era uno de los que conseguía la flor con que siempre un niño o una niña subía al escenario cuando estaba la orquesta de Pugliese, y como Pugliese no podía subir porque estaba proscripto, ponían una flor y la orquesta cantaba. Ese era el Flaco Menotti, y lo contaba siempre nosotros durante muchos miércoles, una década o más, hemos ido a comer, así como Fontana Rosa tenía en el Caio, en Rosario. Nosotros teníamos en algunos bares, restaurantes de acá, una mesa, y el Flaco siempre contaba esa historia con un orgullo maravilloso. Y yo te nombré al Che Guevara. Yo tuve el orgullo, el privilegio, el honor, con mi hermana del alma, Fernando Signorini, de ir con César a Cuba a dar unas charlas y lo acompañamos, y le saqué una foto a él tocando una pared donde había varias tumbas, en un maustoleo. Era en Santa Clara y era donde estaba Ernesto Che Guevara. Oh, y esa foto la quiero. Esa foto me encantaría tenerla. Guille, qué lindo que es escucharte. Te vamos a tener seguramente, creo que vamos a hacer periodismo gráfico y fútbol, y ahí sos palabra autorizada. Pero en el cierre, hoy hablamos del Flaco, hoy también es un día muy especial. Y yo tengo en mis retinas un libro que habla de los juegos Evita, y vos tenés mucho que ver con eso. Decime algo de Evita hoy. Evita fue con Perón, y no imagino lo que hubiera sido sin Perón. Porque los funcionarios de esos niveles, qué sé yo, a la larga pueden llegar a ser discutidos. Pero Evita, sin Perón, teniendo en cuenta que era el referente, la referente mayor de los llamados descamisados, de la gente de abajo y demás, yo no sé qué hubiera pasado si no hubiera muerto. Realmente, porque con todo lo que llegó a hacer ella, solamente con su fundación, con lo que llegó a ayudar al voto de la mujer, reivindicar a las sirvientas, y digo la palabra sirvienta con orgullo porque mi abuela fue sirvienta. No como las clases altas y oligarcas y demás que pueden poner en esa palabra una cosa vulgar, discriminatoria y demás. Pero Evita le dio a mucha gente algo impensado en estos días, y tan necesario en estos días. Pero en el tema deportivo, que es en lo que estamos centrados ahora, inventó junto a Ramón Carrello, un médico sanitarista, del mismo lugar donde nació Homero Manzi, inventaron nada menos y nada más que los Juegos Evita, que aún hoy, más allá de los tiempos y de las bombas del 55 y de los golpes militares y demás, sigue funcionando de otra manera, pero sigue funcionando, gracias a que fue ley durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y hay muchos, muchos, muchos hombres de nuestro país, sobre todo hombres porque en aquel momento se jugaban más masculinos, pero ahora también hay femeninos, que guardan historias maravillosas de su vida y que las grandes historias de su vida tienen que ver con el Juego Evita. ¿Ahí lo tenemos? ¿Lo perdimos a Guille? ¿No? Se cortó. Se cortó. Bueno, simplemente si podemos para despedirlo, porque bueno, es una fecha especial por varios motivos. Guille estuvo ahí, nos mandó la foto, acompañando el féretro del flaco Menotti en AFA, ¿no? Pocos, era algo muy íntimo, estaba su hijo, ¿no? Y bueno, está la figura ahí de Guille Blanco. A ver si lo podemos recuperar para despedirlo y después seguir con el programa. Hoy tenemos muchas entrevistas, tenemos... Además, vamos a cerrar este espacio con una pequeña reflexión del flaco Menotti. Después nos queda César Cariñano, nos queda Juan Quiroga, hijo de Carlitos, que va a ser una nota hermosa, psicoanalista. Vamos a hablar de la frustración. Por eso estamos con mucho de las pérdidas, quiero decir, ¿no? Sí, sí, bueno, también va a ser un momento especial. Bueno, se cortó, pero... No, a mí, yo le quería decir a él, ¿no? Qué importante... Estas personas que tienen un registro de la historia hoy tan vapuleada, todo el mundo viviendo en el presente sin tener ninguna dimensión del porqué de las cosas, del devenir histórico, de cómo se van vinculando las cosas para que hoy pase lo que pase, para los grandes deportistas del pasado, los grandes pensadores, y él es un libro abierto que todo el tiempo que estamos hablando en las entrevistas con él nos refresca situaciones vividas y personajes de la historia, ¿no? Para cerrar, ¿recordás cómo nos conocimos personalmente? Cuando dijo, ¿ustedes son los amigos del Cholo Ciano? Sí, claro. Bueno, el Cholo, bueno, el Cholo, te damos un abrazo del alma, el Cholo debe estar muy mal también. Decíamos esto, Guille, que aquella vez que nos conocimos personalmente fue el enorme Cholo Ciano, porque vos dijiste, ¿ustedes son los amigos del Cholo Ciano? Bueno, al Cholo también lo abrazamos, porque tenía una relación muy íntima, muy cercana, muy afectuosa con el flaco. Bueno, queremos simplemente agradecerte, es un placer escucharte, decía Gus, que contás la historia y de una manera tan bella que es placentero. Bueno, uno tiene el privilegio de haber sido tocado por alguna varita, sabrá de dónde, para haberme hecho periodista y poder, a través de mi trabajo, recorrer el mundo y estar con César, llevar una manija de su cajón, en nombre del Cholo y de todos los amigos que están llorándolo, haber estado con Diego tanto tiempo, haberlo llevado a conocer a Pelé, haber trabajado con él en Barcelona y en Nápoles, pero eso, en una punta del arco iris, al otro lado, haber estado en mi 9 de julio y seguir queriéndolo, y seguir teniendo amigos de antes, y llorar como hacía mucho tiempo no lloraba hoy por César. Te mandamos un fuerte abrazo, te queremos mucho. Guillermo. Un abrazo muy grande. Ahí está, Guillermo Blanco.